hola hola qué tal cómo están todos espero que estén muy muy bien y hoy quiero compartir con ustedes algo muy interesante alguna vez te has encontrado en una situación en la que tienes mucha información sobre un tema o una situación en especial y no sabes cómo ordenarla bueno pues hoy te invito que te quedes y que veas este vídeo de principio a fin para darte respuesta a esto que tal me presento contigo soy la maestra soy la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte o abregón sonora méxico y si eres nuevo por aquí pues te invito a que te unas a esta gran familia en crecimiento que te suscribas a este canal en la herramienta de la que te estoy hablando ahorita se llama diagrama de afinidad y esta herramienta se llama así porque organiza una lluvia de ideas o información generalmente generada por un grupo o un equipo con un objetivo en común y pone todas esas ideas de de manera afín como lo vamos a ver ahorita más adelante también le llaman diagrama cajota en honor a su creador un japonés amante también de la calidad que se llamaba kairo kawahita consta de siete pasos el primer paso es definir el problema y el objetivo haz una definición del problema en forma de pregunta el segundo paso es generar los elementos es decir las personas que están involucradas en la solución involucradas en la solución de este problema según la declaración del problema escriben sus ideas en papelitos luego se colocan para el tercer paso todas estas ideas en la sobre la mesa y se van ordenando por categorías el cuarto paso vamos haciendo agrupaciones ahí también dentro de la mesa se van haciendo agrupaciones buscar entre los papelitos los elementos que se relacionan entre sí y con ellos se hace una columna de ideas similares por eso se llama afinidad porque son ideas afines y se forma una columna otra columna hasta terminar una vez que estos papelitos están ordenados verá sobre la mesa vamos a discutir eh antes de darles un nombre acá columna vamos a discutir entre todas las personas eh pues bajo generalmente bajo la la asesoramiento de un moderador verdad cuáles ideas son las más factibles las más representativas y las que definen mejor el problema cómo se sexto paso ya una vez que todas las ideas se colocaron ya sobre su pizarra pizarrón cartulina o lo que usted tenga pues se les va a dar un nombre entonces así es como se va a formar el diagrama de afinidad y por último ya una vez que el diagrama de afinidad o cajota está formado se elige cuál va a ser la mejor opción para todos hoy te quiero presentar un ejemplo espero que este ejemplo se vea tengo un pizarrón aquí de corcho entonces este pizarrón de corcho ya me adelante un poquito por ejemplo vamos a hacerlo con la organización de una fiesta de pero estoy hablando de una fiesta grande si entonces eh esta fiesta el problema es que vamos a hacer una fiesta de qué tipo pues va a ser grande entonces eh lo primero bueno definimos qué es lo que vamos a hacer lo segundo es ya estando todos juntos vamos a ver en este caso vamos a tener que ver el presupuesto eso es muy importante que veamos el presupuesto y todos los miembros de la familia tíos primos sobrinos todos van a ir apuntando en papelitos opciones por ejemplo en este caso apuntaron aquí espero que lo puedan ver estoy poniéndolo en el diagrama y pusieron aquí catedral y empiezan los problemas ¿verdad? se empieza de acá el templo del perpetuo socorro y como última opción pusieron aquí templo de fátima quiero aclarar que para este ejemplo voy a trabajar solamente unas cuantas categorías puesto que hacer una fiesta bien hecha bien organizada va a llevar muchas más cosas ¿verdad? entonces hay un común denominador en todas estas que ya estaban organizadas en la mesa y se llama celebración religiosa entonces pongo arriba celebración religiosa y en este caso ya armé la primera bueno ahora encuentro aquí otro papelito que dice comprados otra persona dijo mandarlos hacer con una modista o costurera ¿verdad? se va viendo más claro y otra persona del grupo dijo rentados entonces si se dan cuenta esto a qué se podrá referir bueno entonces ya a esto le damos un nombre y se llama vestimenta ¿si? esta categoría se llama vestimenta posteriormente buscaríamos otra categoría lo voy a recorrer para que quede más centrado a la cámara me suspiro porque yo estoy haciendo la grabación prácticamente a ciegas porque no puedo ver lo que está grabando entonces aquí hay una parte que dice salón de eventos ay qué podrá hacer, qué podrá hacer esta categoría hay otra que dice a la orilla de la playa o en una isla y hay otro papelito por acá ¿no? que dice jardines para fiesta con jardines de fuentes al aire libre entonces si tomo esto me voy a dar cuenta que estamos hablando de la opción lugar para hacer la fiesta ¿ya? y en este caso no es que sea así vayan a faltar varios detalles pero a ver empiezo los papelitos a volarse por todas partes es clásico cuando está uno grabando ¿verdad? es de alguien que escribió pollo en piña uy Dios mío esto me está haciendo quedar más mal de lo que pensé pollo en piña guarnición de verduras y escabeche luego tenemos otro otra opción que dice pescado con salsa blanca en ensalada de lechuga y tomates cherries o tomatitos esos chiquititos ¿verdad? que parecen cerecitas y tenemos otro que dice lomo de res en salsa de betabelés con arroz blanco quizás una cama de arroz blanco entonces el moderador bautiza por decirlo así a esta categoría como los platillos y aquí en esta opción es lo que estarían viendo lo que es un diagrama de afinidad espero que se pueda ver yo lo estoy haciendo en un pizarrón de corcho por facilidad para poderlo grabar y que ustedes lo estén viendo no necesariamente tiene que ser en un pizarrón de corcho puede ser una cartulina un pizarrón algo que agrupe todas las ideas y que se puedan pegar ¿verdad? ya sea con su propio pegamento como en el caso de los papeles post-it un pedazo de cinta o en este caso lo estoy pegando con con pins bueno entonces esto y aquí lo que hicimos después de haber ordenado en la mesa y se le dio se le dieron clasificaciones se habían juntado todos estos todos estos todos estos ¿verdad? y llegamos a la mesa y ya para este lugar para este momento ya hablamos con toda la familia con todos los miembros de la familia ya están ahí todas las ideas las mejores ideas ahora vamos a empezar a ver precios y opciones ¿verdad? porque ya les colocamos un nombre también a cada columna contiene un nombre vamos a ver empezar a ver precios y opciones si por ejemplo un salón de eventos está ocupado ese día el salón que queríamos a ver si hay otro salón de este pues que nos pueda dar la misma función y ya que tenemos todo esto que hicimos cálculos que vimos opciones ¿verdad? aquí entonces tomamos cuál va a ser la mejor opción para pues todo todo lo que lo que tenemos pensado hacer y de acuerdo al presupuesto que tengamos claro que en este ejemplo estoy solamente hablando de cuatro columnas o rubros como se le debe de llamar pero pueden ser más podemos aquí por ejemplo incluir todo lo que va a ir en los centros de mesa si se van a dar algunos regalitos algunos recuerditos ¿ya? también tienen que ir dentro del presupuesto y la música por decir algo si van a a contratar una música o si van a a tocar amigos de la familia aunque tan grande va a ser la fiesta y hasta donde vamos a llegar pues espero que este video te haya gustado aquí me despido regalame un dedo arriba un thumbs up espero que te suscribas al canal y te unas a esta comunidad me dejes tus comentarios y por supuesto compartas con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas porque recuerda que lo que no se comparta se disfruta a medias lo que no se comparte se disfruta a medias espero que nos veamos muy pronto y hasta la próxima bye bye